Escala menor natural con ejercicios rítmicos, el número 1. Muy bien, número 2. Número 3. La, 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 si, 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 si. Do, 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 do. Re, re, mi, mi, mi. Fa, 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 fa. Sol, 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 sol. La, 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 sol, 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 sol. Mi, fa, 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 mi, mi. Re, re, re. Do, 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 do. Chi, si, si, si. La, la, la. Número 4. La, 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 si, 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 si. Do, 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 do. Re, re, re. Mi, mi, mi. Fa, 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 fa. Sol, 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 sol. La, la, la. Le, la, la. Sol, 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 sol. A ver otra vez. La, la, la. Sol, 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 sol. Fa, 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 fa. Mi, mi, mi. Re, re, re. Do, 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 do. Si, 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 si. La, la, la. Muy bien, gracias.